El quinto aniversario del Anuario Corresponsables reunió en el Centro de Convenciones MAFRE de Madrid a 17 ponentes de reconocido prestigio en el mundo de la RSE y a más de 400 personas. Asimismo, en el evento se presentó la edición del Anuario Corresponsables 2010. Marcos González, editor de Corresponsables y director general de Media Responsable, dio la bienvenida agradeciendo la masiva afluencia a las jornadas. En primer lugar, quería agradecer la masiva asistencia e interés que ha suscitado una vez más nuestras jornadas, así como la participación de todos los ponentes y expertos. La inauguración institucional corrió a cargo de Maravillas Rojo. Que hagamos de valores como la transparencia, la sostenibilidad y la implicación de todos quienes participan en la actividad productiva elementos básicos de lo que es el modelo de empresa que necesitamos precisamente para el cambio de modelo productivo. Cuando hablamos de sostenibilidad, tener en cuenta que la sostenibilidad es económica, social y medioambiental. La responsabilidad social empresarial debe ser el instrumento esencial que contribuya al tránsito de lo que antes un poco apuntaba la Secretaría de Empleo. Contribuya al tránsito de la exuberancia financiera a la recuperación de la centralidad del valor trabajo. Juan José Almagro fue el encargado de moderar la primera mesa, que contó con la participación de Antoni Vallabriga, Hernán Cortés y Teresa Millán. La ley por sí sola no resuelve los problemas, la ley probablemente apunta a la solución de los problemas. Y yo creo que no debíamos de olvidar nunca que las leyes también tienen que tener una base, y esa base son los valores. Y los valores son la infraestructura moral básica de cualquier sociedad que quiera ser justa y de cualquier sociedad que quiera ser equitativa. He hecho en falta un compromiso por impulsar la inversión socialmente responsable en España. Un artículo con un foco en las pymes y con un foco en el tema famoso de la certificación. Yo creo que si estamos hablando realmente de promoción de la responsabilidad social empresarial, deberíamos ir un poco más allá. Había un principio muy claro en esta ley, que era la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad desde el punto de vista más tradicional, la sostenibilidad como utilización adecuada y responsable de los recursos para que las generaciones futuras también puedan seguir utilizando esos recursos. Los ponentes destacaron algunas de las buenas prácticas de sus organizaciones en materia de RSE. Esta es una apuesta importante en la que realmente fuimos de las primeras empresas que a nivel española y a nivel mundial apostó por aprobar una política específica basada en sus siete grandes grupos de interés. Por supuesto, para nosotros la educación y la formación continua es algo importantísimo. No solo la formación y la educación de nuestros empleados, que lo es, sino también la formación y la educación de la sociedad, de los consumidores y de los profesionales sanitarios, que son los que utilizan nuestros medicamentos. La mesa se cerró con la participación de los asistentes. Más de 25 preguntas del público a los ponentes muestran el interés que despiertan los temas relacionados con la responsabilidad social empresarial. ¿La Ley de Economía Sostenible contempla la ética antes que la seguridad en el empleo? Tras la pausa café, se celebró la mesa de diálogos sobre cómo integrar la RSE en la gestión y la futura Ley de Economía Sostenible. Esta contó con la participación de ocho representantes de algunas de las principales asociaciones expertas en RSE, moderadas por el delegado de media responsable en Madrid, Pablo Martín. Los ponentes consideraron la Ley de Economía Sostenible como un buen punto de partida, a pesar de que algunos han encontrado algunas carencias. La definición de unos indicadores comunes y el reconocimiento por parte de la administración de aquellas empresas que más apuestan por la RSE, fueron dos de los puntos más comentados. Establecer algún tipo de modelo que sea que acredite y que genere un elemento diferenciador entre aquellas empresas que lo están haciendo mejor y aquellas empresas que simplemente están actuando como freeriders y se están aprovechando de una situación de falta de normalización, creo que sería muy positivo, tanto para el desarrollo de la RSE como para el desarrollo de nuestra sociedad. Entre todos debemos ser capaces de construir, de generar valor y de aportar y no restar a esta iniciativa que creo que no entiende ni de colores políticos ni de ideología, sino que es un planteamiento global y en el que estamos implicados todos los agentes sociales. Responder a las expectativas de un mundo que ha cambiado y demostrar que ha señalado valor. Y por eso, desde luego, necesitamos ejemplos de empresas que demuestren que incorporando estas prácticas se hacen más y mejores negocios. Mayor transparencia, todo lo que hagamos en base a una mayor transparencia estará bien. Superar el debo, que es la obligatoriedad, superar el puedo, que es la voluntariedad. Y trabajar por el quiero, que es el compromiso. La ley de economía sostenible lo que trata de establecer unos indicadores, primero, para estandarizar, para poder medir bien, y segundo, y yo creo que es más importante, para ayudar a establecer deducciones respecto a las intenciones de las empresas. En primer lugar, creo que debe de hacerse de una manera global, ha de hacerse de manera transversal, se debe de realizar de manera progresiva, ha de hacerse de manera multi-stakeholder, ha de aportar valor, ha de ser garante de transparencia, que al final yo creo que es la forma de mostrar, no solo las intenciones, sino como decía Joaquín Garralda, las consecuencias de lo que hacemos. En estos últimos cinco años, la RSE, si por algo se ha caracterizado en el ámbito empresarial, es por el desarrollo de indicadores de sostenibilidad. Se ha trabajado mucho y muy bien, buscando la homogeneidad y la comparabilidad de los informes, utilizando herramientas como GRI o los informes del Pacto Mundial. El objetivo de cualquier ley, entre ellas la Ley de Economía Sostenible, es generar empleo y hacer que la economía crezca. Yo, en materia de formación, tan solo daros un dato, de cada diez empleos que se han generado en Estados Unidos, siete no existían en el 2004. La clausura de la jornada corrió a cargo de Juan José Barrera y Ramón Mullerad. Fomentar que las empresas hagan responsabilidad social de las empresas. Apoyar que las pymes, bueno, pues son las que más dificultades tienen detrás. Hay que recoger unos objetivos compartidos por todos. La transparencia, el buen gobierno, lo local y lo medioambiental, el ámbito social, las relaciones laborales, los temas de igualdad. Digamos lo que hacemos bien, pero sobre todo, hagamos bien lo que decimos que hacemos. Se dice que en materia de derechos humanos, el gran problema es que entre las declaraciones y la realidad hay una gran diferencia. Por la tarde se desarrollaron cuatro talleres monográficos. El taller Unilever Endesa sobre voluntariado corporativo, el taller Infopress sobre comunicación interna, el taller Fundación 11 sobre discapacidad y accesibilidad y el taller MAFRE ISS Facility Services sobre conciliación e igualdad de oportunidades. En definitiva, la decimosegunda jornada Corresponsables consiguió congregar, gracias al patrocinio de MAFRE, BBVA, Endesa y Ligi, a más de 30 ponentes de gran calidad y a más de 400 asistentes, algo poco habitual en este tipo de eventos. Al final de la jornada se repartió la quinta edición del Anuario Corresponsables 2010, la publicación de referencias sobre RSE en España, que incluye importantes novedades como la publicación de más de 20 tribunas de la Alta Dirección de Empresas Pioneras en Responsabilidad Social y más de 600 casos prácticos y buenas prácticas de empresas. Además, con motivo del quinto aniversario del Anuario Corresponsables 2010, buena parte de los ponentes felicitaron el trabajo realizado por el equipo de media responsable en estos primeros cinco años. En primer lugar, felicidades por los cinco años y ojalá que compráis muchos más desde media responsable. Muchísimas gracias a todo el equipo de corresponsables por haberme invitado a participar en la inauguración de estas jornadas. Voy a felicitarles por el quinto aniversario y desear que podamos seguir cumpliendo muchos más. Será buena señal. Me debería limitar simplemente a felicitar y a darles la enhorabuena y desearles suerte. Enhorabuena también a media responsable por convocar aquí a tantas personas en esta jornada. Y felicito porque verdaderamente, no tanto por haber acertado, sino por haber dedicado el esfuerzo a todas esas iniciativas que está planteando, por las cuales ha tenido indudablemente su peso, su granito de arena, o como queramos llamarlo, en el avance de la RSE en España. En primer lugar, quisiera obviamente agradecer al equipo de media responsable y a Marcos en concreto. Primero felicitarle como siempre, parece que es una tradición, ¿no? Felicitarle a él, a su equipo, a su equipo importante que siempre está trabajando ahí, media responsable, con su anuario. Son ejemplos de superación y probablemente ejemplos de coherencia, porque a lo largo de los últimos cinco años han sido capaces de poner en marcha un proyecto como el de corresponsable.